Y bueno, pues hoy tenemos aquí en el matuplex esto que es una caja donde viene un equipo de cómputo de Hewlett Packard, Star Wars Special Edition, es una computadora con otras cosas, pero como yo soy cero fan de Star Wars, voy por alguien que sí sepa, a ver, déjame ver si por aquí, oigan, ¿alguien sabe de Star Wars? ¿Es fan? No, pero fan, fan de veras. Oscar, vente. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, Oscar Carvajal, coordinador editorial de 1.0, se declara fan de Star Wars, ¿sí? Sí, lo soy. ¿De qué lado? Del lado oscuro. Ok, bueno, aquí tenemos esto que nos mandó HP, insisto, por favor Oscar, ten la gentileza de usar la herramienta de destrucción. Es la primera vez, estoy emocionado. Nunca la había utilizado. ¿Es tu primera vez? Nunca había utilizado. Vas, sin piedad. Como va. ¿Cómo quieren unboxearlo? ¿Bien o mal? ¿Cómo debe de ser? Es que mira, hay una forma muy fácil de sacar los contenidos de una caja. Ok, a ver. Mira. La volteas y ya. Ay, caray. Ay, ay, ay. Ahí está saliendo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ya salió. ¿Esto qué es? ¿Qué será? Pues, aparte de ser un halcón milenario. Exacto, es una nave. Es una nave. O sea, es el halcón. Halcón. Halcón, perdón. El halcón, es que ya está en prueba navideña. Halcón, halcón milenario, que es esta nave y que es una bocina. Eso parece. En este caso. Sí, aquí está, mira. Parlor Millennium Falcon. Claro, acá está. Obviamente. Sí, o sea, que esto viene con este. ¿Y es Bluetooth? ¿Y es Bluetooth? O sea, que jala con cualquier equipo o cualquier dispositivo Bluetooth. Debe de ser. Entonces, ¿y esto qué será? Pues, la compu, ¿no? La parte de más cartón, supongo que ahí viene acá. ¡Oh! Listo. Está padre la caja. Está bonita, ¿eh? ¿Este es el sable? Eh, sí. Yo no sabía, pensé que era como de Star Wars en general. Ajá. Pero aparentemente es como del lado oscuro, nada más. Aquí está Darth Vader. ¡Oh! Aquí está Kylo Ren, que es... Sí, es del lado oscuro, aparentemente. Ok. A ver, permíteme, Oscar. Es que... Estás nervioso por el Star Wars, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. Aquí. A ver si un leve llegue. Ahí está. Pues bueno, aquí está. Y que otra vez le aplicamos el... Sí, como debe de ser. Sí, sí. A ver, permítanme, permítanme. Permítanme, aquí está. Ahí está. Y aquí está el equipo. Voy a... Nada más voy a empezar a quitar la bolsa para que tú, por favor, hagas... Ya que eres fan de Star Wars, hagas el... Ok. Unbolsing, unbolsing. Mira, está bonita. ¿Sí? Está bonita. Oye, ¿qué dice aquí? Justo para esto, Google acaba de habilitar una opción de traductor. Yo te digo, ¿qué dice? A ver, por favor. Suscríbanse al canal de Uno Cero. ¡Claro! ¡Oh! Exactamente eso. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Ahora, al revés, ¿cómo? ¿Qué dirán? Y síguenos en Twitter y Facebook. ¡Eso! Es una laptop, es una computadora de escritorio. Es versión Star Wars, como lo estás viendo. Y tiene un procesador Intel, es un i5 con dos núcleos. Corre a 2.3 GB, sube hasta 2.8. Trae 6 GB en RAM, un disco duro de 1 TB. Listo, vamos a conectarla. El eliminador es muy compacto. Por dentro. Uno, dos. Tres. Viene una cobertura. Del lado oscuro. Claro. Viene con sonido Vanganolucen. Este material seguramente es muy resistente, ¿no? No se va a despintar, ni mucho menos. Debe estar impreso y arriba debe tener alguna protección por ahí. ¿Y por qué es rojo? Porque es del lado oscuro. Es del lado oscuro. ¿Cuántos lados hay? El Imperio de los Sith. ¿Cuántos lados hay? Dos. Es como el Imperio de los Sith, el lado oscuro. Ajá. Y está la parte de los Jedi, que es bien y el bien y el mal. O sea, es como uno, cero. Exactamente. Hay o no hay. Exactamente. ¿Qué es el yin y el yang? El yin y el yang. Sí, ¿no? O el yin y el ñam. Todo esto, sí, sí, sí. Desde el lado oscuro y el lado de los Jedi. ¿Por qué no vamos a prender eso? ¿Cómo va? Tú, boxeala. A ver. Es una bocina con el halcón. Halcón, no halcón. No halcón. Halcón. Halcón milenario. Milenario. Que viene incluido en este paquete que es promocional. Hay que cortarlo también por aquí. Ay. Que ya de plano me estás destruyendo. Sí, ya. Pero hay que regresarlo. No. Ay, que va. Ay, 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 ay. Nada más. Me siento transportado. Tiene la opción para ponerle una entrada de auxiliar y tú puedas escuchar. O la metemos aquí al USB y cargue. Ya, ya conectamos la bocina al USB para que cargue la batería. Y al 3.5 milímetros para no conectar todo lo de Bluetooth. Pues. Super Star Wars era. ¿Por qué no vamos viendo los puertos? Pues está el puerto de corriente. El puerto de red, el RJ45. Dos USBs. Aquí está la ranura USB. Tiene lector de discos. Órale. ¿A poco, a poco Star, cómo se llama? Este, alguien de Star Wars lee discos. Parece ser. Al menos alguien que vio la serie original. O si viajan a otra galaxia. Tal vez. Donde haya estos lectores todavía. Y del otro lado que tenemos. Indicadores de power y el disco duro. Entrada de audífonos. Otro USB y un puerto HDMI. El puerto para el seguro. Entonces bueno. Ahí está. Como inicia. El Windows 10. En este caso. En esta máquina. Edición Star Wars. Obviamente el papel tapiz. Tiene Star Wars. Eh. La papelera de reciclaje. Veíamos que es. Que es un planeta destruido. No, no, no. Es la estrella del muerto. Conoce que yo dije que no sé nada de Star Wars. Eh. Aquí decía que le damos click. A. Algo de esto. Mira. Es un cómic. ¿Star Wars qué? Command. Ok. Y biblioteca. Y trailers. Mira. ¿A traer a todos? Claro. Mira ahí están. Esa es la que se es. Pues aquí este mono tiene como catorce años. Mira la princesa. Y el Arturito. Arturito. Jajajaja. 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 Bueno. de mil imágenes ok de toda la saga digamos desde la primera hasta la última y los temas de la máquina es a ver cambian el entorno ya cambió el fondo entonces aquí para encender el teclado hay que moverle algo seguramente bueno aquí está el brillo de la pantalla está prende o enciende en rojo que va acorde al dark side como un sable como el sable del lado oscuro ese rojo tiene que ser y el otro es verde o que? azul o azul si dependiendo pero el del lado oscuro ya aprendí algo hoy de Star Wars ok perfecto pues ahí está es la HP edición Star Wars que estamos con boxeando y aquí conociendo un poquito el precio de lista que encontramos en la página de Howard Packard son como 16 mil pesos y que incluye la bocina así es del halcón halcón y mira viene así el unicén viene también como esto que sería? hasta la protección viene con naves y con detalles de Star Wars perfecto en esta breve pero emotiva ceremonia vamos a decirle a Oscar Oscar que la fuerza te acompañe hombre caramba muchísimas gracias esto pues mira exactamente es algo de la saga como ok ok